Sábado, la área especial para comenzar, no lo olviden. El intenso, poderoso, dominante y rudo. Tengo que hacer un ejemplo de Ricochet. Porque eso es lo que pasa por no haberme puesto en el torneo. El ring. Enviando un gigantesco mensaje al resto de WWE. Por lo que a mí respecta a Ilya Dragunov, se la doy. Es uno de los mejores del mundo. Pero el que yo sea el niño de oro no es nada más intenso que tu fingir. Gritarle a la cámara todas las semanas y aguantar la respiración hasta que tu cara se ponga violeta. Se va a requerir un todo y algo más para que tú te prepares para vencerme. Porque solo hay un malote de verdad en WWE. Solo hay uno más malo que la maldad. Solo hay un perro. Y ese... Es mí. Soy yo.